ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO Y POLICÍA ESTATAL, LOGRARON LA DETENCIÓN DE UN operador de los Viagras, identificado como Vidal, de 32 años de edad, en un operativo en Zenobio Moreno, Michoacán. El detenido tenía en su poder un rifle AK-47, conocido como cuerno de chivo, 280 cartuchos útiles, 10 cargadores y equipo táctico, así como una camioneta y una motocicleta. Por otra parte, en la localidad del Terrero, en Buenavista Michoacán, fuerzas estatales y federales, aseguraron y destruyeron un campamento de los Viagras, en donde encontraron alimentos, recipientes, ropa y cobijas. Cabe recordar que los Viagras son los responsables del asesinato del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, ocurrido el pasado 29 de junio, en La Ruana.